¿Qué es el objetivo de la modificación? Nosotros vemos ICLUM y CREM, van a perforar en el escenario base ICLUM, sin embargo CREM se ve mejor, es más homero, tiene mayor probabilidad de éxito. ¿Cuál es la razón de irse hacia ICLUM y no CREM? Le están dando más peso a la zona de ICLUM porque tienen mejores expectativas con los buenos resultados que han tenido en KESKI. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Se solicita el rubro del tiempo de ejecución. En la tabla del lado izquierdo vemos el cronograma inicialmente autorizado. El nuevo cronograma que se está solicitando modificar corresponde al 14 de febrero, concluyendo el 9 de enero del 2023. ¿Qué estudios van a hacer en Reino Unido? La petrografía, los estudios de las muestras de roca. La microtermometría, que son estudios que llevan mucho tiempo para la ejecución de este tipo de estudios. También la parte de fluorescencia de rayos X. El operador solo presentó una alternativa, ya que se encuentra en una etapa de abandono, en la cual va a realizar el taponamiento de siete pozos, la inertización de dos ductos, el desmantelamiento de una plataforma y mediante la producción base del pozo CUCS 1277 va a recuperar 0.05 millones de barriles y 2.81 miles de millones de pies cúbicos de gas. Si nosotros vemos el plan vigente y en el plan que está presentando, van a ser menos actividades que las que tenían programadas. Sin embargo, si vemos el costo, ahí aparecen 99.65 y antes tenían 66, o sea, creció 50% el costo a pesar de que hiciste menos cosas. O sea, ¿qué se debe a ese cambio tan drástico? En el pasado llegaba hasta el 2028 y en esta se está prolongando hasta el 2042 porque manejan la producción de CAMBESA, entonces tienen que estar dando mantenimiento a las instalaciones. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. El objeto de este acuerdo es interpretar para efectos administrativos que los operadores petroleros pueden solicitar respecto del primer párrafo de la fracción primera del artículo 72 de los lineamientos, una ampliación de la vigencia del programa de transición hasta por dos años más, con independencia si se trata de un campo marino o no. Si hay algún operador que en este momento esté en el transcurso de su primer año de un programa de transición, ¿podría alargar, digamos, ese periodo de su programa de transición por un año más? Aquellos operadores a los cuales ya se les haya otorgado una ampliación de un año, tendrían que presentar de nuevo la solicitud de modificación del programa de transición y al amparo de esta interpretación, lo que haría la comisión es otorgar un año más para tener el plazo máximo de dos años. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Entre los objetivos de esta modificación, justo se encuentra el adecuar todo el marco jurídico para estar en posibilidad de que la Litoteca Nacional preste servicios de alto nivel de especialización en esta misma. Coadyuvando así a la reducción de incertidumbre y en la prospección de hidrocarburos, propiciando la generación permanente del conocimiento del subsuelo mexicano. Todo esto mediante la adición de 61 nuevos servicios a los que ya tiene actualmente ofertados la Litoteca. Es el inicio del proceso y es parte de lo que se tiene que hacer para un día poder prestar estos servicios en la Litoteca. Tenemos la intención de darle viabilidad económica a la Litoteca, que por mandato constitucional tenemos que administrar en la CNH. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Les presentamos el trabajo que se ha venido realizando en la Unidad de Administración y Finanzas, recopilando las necesidades de continuidad y necesidades de operación de la propia comisión. Esto bajo los marcos legales aplicables, como la Ley Federal de Austeridad Republicana y cualquier otra que demane de ellas. En esto nos resulta un anteproyecto de presupuesto de 890 millones de pesos para el año 2023. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado.